Hoy del escritor argentino, Ricardo Guiraldés. Leemos ocho cuentos. 1. El pozo. 2. De un cuento conocido. 3. Compasión. 4. Venganza. 5. Teleforo altamida. 6. De mala manera. 7. Don Juan Manuel. Y en último lugar, Alcohólica. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El pozo. Cuento de Ricardo Guiraldés. Sobre el brocal desdentado de viejo pozo, una cruz de palo roída por la corcoma miraba en el fondo su imagen simple. Toda una historia trágica. Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra y pura el agua como sangre cristalina, un caminante sudoroso se sentó en el borde de la piedra para descansar su cuerpo y refrescar la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel. 7. Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño. 8. Su espalda desvaló al apoyo y el hombre se hundió golpeando blandamente en las paredes hasta romper la quietud del disco puro. 9. Ni tiempo para dar un grito a retenerse en las salientes que le rechazaban brutalmente después del choque. 9. Había rodado, llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa. 10. Aturdidos por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido hasta encontrar la superficie. Sus dedos espasmódicos, en el ansia agónica de sostenerse, horadaron el barro rojizo. Luego quedó exánime, solo sumergida la cabeza, todo el esfuerzo de su ser concentrado en recuperar el ritmo perdido de su respiración. Con su mano libre, tanté el cuerpo en que el dolor nacía con la vida. 10. Miró hacia arriba, el mismo redondel de antes, más lejano sin embargo, y en cuyo centro la noche hacía nacer una estrella tímidamente. 11. Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño que dejaba hasta el fondo caer su punto de luz. 12. Unas voces pasaron no lejos, desfiguradas, tenués. Un frío le mordió del agua y gritó un grito que, a fuerza de terror, se le quedó en la boca. Hizo un movimiento y el líquido onduló el torno, denso como mercurio. 13. Un pavor místico contrajo sus músculos, e impelido por esa nueva y angustiosa fuerza, comenzó el ascenso. 14. Arrastrándose a lo largo del trecho tubo húmedo, unos dolores punzantes le abrían las carnes, mirando el fin siempre lejano como en las pesadillas. 15. Más de una vez, la tierra insegura cedió su peso, crepitando abajo el lluvia fina. 16. Entonces suspendía su acción tendido de terror, vacío el pecho y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas. 16. Sin embargo, un mundo insospechado de energías nacía en cada paso. 17. Y como por impulso adquirido maquinalmente, mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, 17. Llegó al porocal exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios. 17. Allí quedaba medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el cansancio, 17. Viendo delante suyo la forma de un Aguaribay como cosa irreal. 18. Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente, y el moribundo alcanzó a esbozar un llamado. 19. Pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. 20. El gaucho, luego de santiguarse, desbalaba del cinto su falcón cuya empuñadura en cruz tendió hacia el maldito. 21. El infeliz comprendió, hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar, pero una enorme piedra vino a golpearle en la frente, 22. Y aquella visión del infierno desapareció como sorbida por la tierra. 22. Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal destentado por los años de abandono, 22. Una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del malo. 23. Fin De un cuento conocido Por Ricardo Guiraldés Panchito el Tartamudo Era en la estancia objeto de continuas bromas. Su padre, don Ambrosio Olara, viejo ya y casi inútil para el trabajo, arrastraba sus últimos años a lomos de un lobuzno zarco, de huesos, salidos y sobrepaso. 24. Hacían las recorridas juntos, pues eran, en caso de necesidad, más útiles los doce años del muchacho que la experiencia del viejo. 25. Fuera para un tiro de lazo, la operación de un enfermo o, cosa más frecuente en esa época, para la acueriada de algún encargo que, hinchado hasta la exageración, levantaba dos patas al cielo en un esfuerzo póstumo. 25. Natividad, la segunda mujer de don Ambrosio, que sabe Dios si lo era, manejaba a estos dos semihombres sin que su mulata obesidad le impidiera estar alerta a todo. 26. Ambrosio, gritaba riñendo al viejo, no has desatado la mula y la noria, y te juro se estará retamando el agua. 27. Bueno, bueno, contestaba el anciano meneando la cabeza con vaga sonrisa de bondad. 28. Ave María, ni que se hubiera distraído el cura en misa, y se alejaba lentamente la lonja del revén que barriendo el suelo las piernas zambas, el tirador zarandeado por un movimiento de caderas que se comunicaba al enorme facón en balanceo desigual. 29. La silueta del viejo paisano desaparecía entre los paraísos, y en breve el muchacho, rastreando sus pasos, tomaba la misma ruta. 30. Así se iban por muchas horas. 31. Doña Natividad pasaba el tiempo en soldar la majada, alimentar las gallinas, preparar la comida y dar patadas a los perros, siempre metidos en la cocina. 31. Se comía en silencio, y sólo las largas mateadas traían tiempo a tiempo sus conversaciones. 32. Motivo eran los sucesos recientes del pueblo que algún charlatán contara a su manera. 33. Casamientos, carreras y, sobre todo, peleas traían sus extensos comentarios de parte de los viejos ante la presencia invariablemente muda del muchacho, 33. Uraño hasta con los padres. 33. Algunas veces, cuando la ocasión lo hacía inevitable, empezaba a trastabillar sobre una letra. 34. Canta, canta, decía la madre, y sobre melodía plañidera sin sentido. 35. Se arrastraban las palabras con un lloriqueo nasal, mientras el semblante conservaba su habitual expresión de empaque. 35. Un día, a la hora inesperada, el estrépito de una carrera llamó a doña Natividad en dirección al palenque. 36. El semblante de Panchito traía una expresión de dolor. 37. Hizo señales desesperadas. 37. Canta, muchacho, gritó la madre ansiosa, pero fue inútil. 38. Obedeciendo a los signos repetidos y recobrando en un momento de angustia la agilidad de sus jóvenes años, 39. La anciana trepó en ancas de su hijo. 39. Era cerca de la bebida. 40. Caballo y jinete yacían en grupo de vieja flacura. 41. El lobuno tentó levantarse, pero fue vano su deseo. 41. Sentía en el lomo un vacío que le pesaba, y todo su esfuerzo alcanzó a esbozar una mirada hacia su amo. 41. Tirado unos pasos más lejos, la cabeza sobre el borde del abrevadero, una herida incolora ceñida en la frente, a flor de hueso. 42. Una espuela desaparecida enterrada en el suelo, y el negro chiripa. 42. Volcado en pliegue desordenado, se envolvía el cadáver como un crespón de luto. 43. Así había muerto don Ambrosio, de viejo quizás, arrastrando en su caída al caballo impotente, cuyo ojo zarco no reflejaría más el claro brillo, su alma de esclavo bondadoso. 44. El hijo miraba todo aquello, sacudido el torso por pequeños estremecimientos nerviosos, como si el llanto hubiera tartamudeado en su garganta. 45. Y a pesar de los ruegos de su madre, que exigía detalles, Panchito no cantó ese día. 46. Fin Compasión por Ricardo Guiraldes Lleno de la reciente conversación, me adormecían visiones interiores mientras volvía a casa, por camino conocido por mis piernas. 47. Casas nuevas y chatas, calle de empedrado tumultuoso por la tortura diaria de enormes carros, veredas angostas plagadas de traspiés. 48. Nada me distraía, cuando el rumor de una voz quejombrosa llegó a mí a través de la noche, pálidamente aclarada por un pedazo de luna muriente. 49. Eso me insinuó que el camino era peligroso. En la esquina, aquel almacén, equivocadamente iluminado por la luz roja de varios picos de gas silvones, era conocido como un punto de reunión de borrachos y truqueros tramposos. 49. Algún fin de partida debía ser lo que me llegaba de enfrente en forma de discusión. 50. Saqué del cinto el revólver, que escondí sin soltarlo, en el vasto bolsillo de mi sobretodo, y crucé a enterarme del origen de aquella pelea. 51. Cautelosamente me aproximé. La disputa había ya pasado a vías de hecho, pues el más grande de los dos asestaba sin miramientos fuertes golpes sobre el contrincante, 52. Que me pareció ser jorrobado. 53. Toda mi sangre de Quijote hirvió en un solo impulso, y, los dedos incrustados en el cabo de mi arma, juré intervenir con rigor. 54. El bruto era de enorme talla. Cuando se sintió ácido del brazo, suspendió el balanceo de su pierna, que con indiferencia de péndulo, viajaba entre el punto de partida y el posterior de su víctima. 54. Miró con cara de ira. Pero su expresión cambió instantáneamente hacia el respeto. También yo le había reconocido, lo cual amenguó mi justo enojo. 55. ¿No tenéis vergüenza de estropear así a un infeliz que no puede defenderse? 55. Si usted supiera, niño, ¿qué bicho es ese? Y lo miraba con un renuevo de rencor. Cualquiera que sea, a un hombre así no se le pega. 55. Dócilmente se dejó llevar del brazo hasta el almacén, donde entró bajo pretexto de un encuentro con elementos nuevos. 55. Yo seguí mi ruta hacia casa. Crucé la gran avenida y volví a sumirme en un zigzag de pequeñas calles oscuras. 56. Guardé mi arma. Inútil ya. Y mientras mis nervios reentraban en calma, pensé en el dador de la paliza cañita, un muchacho bebedor e impituoso que mi padre utilizaba en los momentos peliagudos de una elección. 56. Valeroso hasta la inconsciencia. Bruto. Obediente a nuestras órdenes. Y que sólo nosotros podríamos tratar a antojos sin protestas de su parte. 57. Rememoraba un hecho no lejano. En unas elecciones de pueblo suburbano, nos servía para secuestrar un presidente de mesa que estorbaba. 58. Recordé el día de agitación política, las calles rectas y terrosas, el atrio de la iglesia colonial. 59. Los detalles se precisaban en mi memoria e iba saboreando la audacia maliciosa de nuestra cañita. 60. Cuando un palo, asestado de atrás sobre mi cabeza, hizo caer a pique en el aturdimiento mis remembranzas. 61. Yo te voy a dar infeliz. Y los palos llovieron, y la voz seguía. 61. Vas a ver si no sé defenderme, y después te vas a meter a proteger gente que no te pide ayuda, y hacerte el valiente diciendo que a los desgraciados no se les pega. 62. Los palos aumentaban y también los insultos. 63. Y de cuánto duró aquello y cómo concluyó, conservo memoria muy baja. 64. Fin. 6. Venganza. Por Ricardo Guiraldes. De esto hará unos 80 años, en el campamento del coronel Baigorría, que comandaba una sección cristiana entre los indios ranqueles, entonces capitaneados por Painegur. 64. El capitán Zamora, diremos no dando el verdadero nombre, poseía una querida rescatada al tolderío con sus mejores prendas de plata. 64. Misia Blanca, era abogado que despertaba codicias con su hermosura rellena, y muchos le arrastraban el alta con cuidado, vista la fiereza del capitán. 65. Y era coqueta. Daba rienda, encatusaba con posturas y remilgos para después esquivar el bulto, modo de aguzar los deseos en derredor suyo. 65. Celoso y desconfiado Zamora, no le perdía, pisada, conociendo sus coqueteos que más de una vez le llevaron a azotar a un pobre diablo o a tomarse en palabra con un igual. 66. Durante dos meses, Blanca pareció responder a sus caricias. Le llamaba mi salvador, mi negro guapo, y le estaba agradecida por haberla librado de la hintiada. 66. Pero, ya que siempre los hay, al cabo de esos dos meses, las demostraciones fueron mermando. El autor de Blanca aflojó y había de ser como los mancarrones lunancos, para no componerse más. 67. Zamora buscó fuera la causa y dio en uno de sus soldados. Chinazo, fortacho y buen mozo, aumentativamente. 67. Los espió haciéndose el renco. Cuando estuvo seguro, dijo para sus bigotes. 68. Maula, desagradecida. Me has trampiado y vas a pagar la chanchada. 69. Prendió un nuevo cigarro sobre el pucho y salió en pelos, tomando el galope hacia lo que es Afanor Rainoso, uno de sus soldados. 69. Llegando al toldo, saludó a una chinita que pisaba maíz y aguardó que se acercara a su hombre que, dejando un azulejo a medio tusar, venía a ponerse a la orden. 69. Sofanor, tengo que hablarle. 69. Se apartaron un trecho. 69. ¿Cómo te va? 69. ¿Regular? 70. ¿Siempre enfermo? 71. Va, aliviadito, señor, pero no hay descanso. 71. Mira, dijo con decisión Zamora, te acordarás de Blanca, ¿no? 71. Ya se te hace agua la boca, perro. Espera que concluya. 71. Va a buscar toditos los enamoraos. 72. Ahí está el mulato serviliano, y los dos teros, y Filomeno, lo mismo que Chuecos Marmerto y Anacleto. 72. Bueno, el rancho va a estar solo, Asina, que te lo veas todos, y al que le guste que le prenda, pero con la advertencia que vos ha de ser el primero. 72. El capitán Zamora dio vuelta su caballo, levantó la mano como para saludar, y enderezó a los toldos de su hermano, Pinchungur. Allá pasaría tres días practicando para despenarse en el olvido. Fin. Telesforo Altamira Por Ricardo Guiraldés Telesforo Altamira era un atorrante soneto en su clásica perfección. Tenía un poco el físico de Corbier, pero el genio se le había muerto de hambre en la cabeza piojosa. Yo lo vi hace poco, remontando la calle Corrientes a eso de las doce y media. Entre la turba burguesa alargada por címila en patógrafos y teatros, Telesforo caminaba cómodo entre los empujones y codazos, porque su mugre hacía en derredor un vacío de respeto. La mugre es una ureola. Telesforo se detuvo para que bajara de su lujoso automóvil una familia gruesa, puro charol, raso, pechera, escote, joyas, y vio la desaparecer en el San Juan iluminado sin mudar de expresión, es decir, con la boca blanda, ligeramente aflojada o sobre las desdentadas encías. No hay que creer que pensaba. Mucho acuró esa desgracia y sólo miraba con ineficacia de idiota sonriendo a la luz, a los trajes vistosos, a las caras rechonchas. No recordaba tampoco su vida ni su pasado. ¿Qué edad tenía Telesforo? Telesforo tenía sesenta años en treinta, pero su estupidez actual lo simplificaba a rango de recién nacido. ¿Telesforo recorrió que tuvo casa? ¿Lo recordaba? No, señor. ¿Telesforo echó de menos su antigua holcura? Tampoco, señor. ¿Telesforo argulló que el dinero amontonado en algunas manos sale de otras? Absolutamente, señor. Telesforo sólo mantuvo con atento esfuerzo el vacío de su yo entre los labios, como si fuese una moneda, y ni la sombra de una idea titiló en su cerebro muerto de injusticia. Sin embargo, hubiera podido, en estado más lúcido, pensar en muchas cosas frente a aquel coche parado frente a San Juan. Telesforo altamir había tenido un pasado que perdió por exterminar su tendencia a leer Shakespeare, Platón, Cervantes y Dante, que no sirven para nada. Después se casó con aquella preciosa Elvira, que él llamaba su querida hipoteca, y a quien hizo tres hijos antes de que su amigo Lucio le hiciera el cuarto. Después bebió. Después se hizo borracho. Después perdió la dignidad, como dicen los carteles antialcohólicos en las salas policiales que conoció a consecuencia de aquel tajo inhabilmente asestado al lado de la carótida de su amigo Lucio. Después se intimó con la cárcel. Y por último con el vagar derrumbando de atorrante, que ya no necesita alcohol porque posee su incurable idiotez. Pero estoy hablando de un cadáver. Telesforo altamira murió aquella célebre noche en la Nevada, en Buenos Aires. Y, ¿saben ustedes dónde? En los umbrales de la casa en que entró nuestra conocida familia gruesa. La digna señora se afectó mucho por aquel extraño suceso. Un hombre que se acuesta sano en un zanjuan y se despierta muerto. Por mi parte, habiendo sido condiscípulo de Altamira en el colegio del Salvador, el hecho me causó una lacrimosa tristeza. Tal vez por hermandad. Pero un amigo mío muy docto en psicología dice que no vale la pena y que toda la historia de Telesforo Altamira no. Se debe sino a su falta de voluntad, siendo por lo tanto él solo el culpable de su tragedia sin interés. Amén. Fin De mala bebida Por Ricardo Guiraldes Santos era cochero en una estancia distante dos leguas de la nuestra. Bajo y grueso, sus cincuenta y seis años de vida bondadosa y tranquila no acusaban más de cuarenta. Contaban su existencia con un episodio que tal vez marcara en aquella la única página intensa y le oí contar más de cien veces aquel momento trágico que narraba a la menor insinuación con siempre el mismo terror latente. Servía entonces a don Venancio Gómez, individuo aquel cruel, bruto, que repartía su tiempo entre orgías violentas en Buenos Aires y cortas visitas a su estancia, a donde solo venía de tiempo en tiempo con objeto de apretar ciertas clavijas para mayor rendimiento. Fue un día buscarlo al pueblo. El telegrama decía Llego mañana a las once. Buena hora había elegido para el tiempo de calor que venía manteniéndose desde hacía varios días. Subió al coche, sin constatar los saludos obsequiosos de Santos, y comenzaron las preguntas acerca de la administración. A cada cosa desaprobaba por don Venancio, seguía un rosario de injurias, que su interlocutor trataba de eludir alegando su impotencia de simple peón. Decididamente, el señor debía estar tomado. Siguieron el camino, que serpenteaba sumiso como un lazo tirado a descuido. Tras la volanda, un compacto pelotón de polvo oscilaba. El patrón dormitaba ahora al vaivén de los barquinazos. No irían por mitad del viaje cuando se incorporó en el interior del coche, seseando pesadamente. —¡Tengo ganas de matar un hombre! —¡Jesús! —aulló bufonamente Santos, tomando la cosa a broma. —¡Si no hay más que hacienda por el camino! De no encontrar otro, prosiguió don Venancio. —Has de ser vos el pavo en la boda. Lo cual, diciendo, sacó del cinto un revólver que descansó sobre las rodillas. Santos sintió que se le aflojaban las mandíbulas. La luz le parecía más blanca, menos clara. Y las formas de los caballos bailaron ante sus ojos como dos bultos indecisos. Sin embargo, pensaba en salvarse y buscó ansiosamente una forma humana en la que su vista pudiese alcanzar. Ni rastro. Esperó que toda la fuerza de su ser creara un hombre. Tan fuerte era su deseo. Y fue cumplido. Una cosa que primero le pareciera montón de pasto era un trabajador echado al sol, cansado de andar, y que reposaba un instante su cabeza en la blancura de su lindiera. —¡Allá, patrón! Alacito, un cristiano en la orilla del callejón. Pronto se detuvieron frente al infeliz que, humildemente, se acercó obedeciendo a los signos del borracho. Sombrero en mano, se detuvo en una amplia calva brillante al sol, y cuando se agachaba para ser una reverencia de respeto, el otro pausa la mente e inclinó su alma hacia aquella pelada de viejo apenas rodeada de canas. El tiro sonó seco. Voló a apagarse a través de la distancia. —¡Para que te salga pelo! subrayó el bruto, mirando el cadáver que cayó envuelto sobre sí mismo. y el intrépido santos creyó tener que reírse. Fin Don Juan Manuel Un cuento de Ricardo Guiraldés Bajó de la diligencia en San Miguel de la Guardia del Monte, uno de los pueblos más viejos de nuestra provincia. Un peón le esperaba con caballo de tiro, como era convenido. Nicanor preguntó por los de las casas. Todos estaban bien y esperaban al señor con grandes preparativos de fiesta. Se rejocicaban con la promesa de alegres días. En Buenos Aires, la facultad absorbía sus ambiciones de estudioso. Poco se daba el placer. La política, la vida social, los clubs, las disipaciones juveniles eran cartas abiertas en las cuales leía escasos renglones. Las vacaciones, en cambio, le impulsaban a desquitarse. Miró al gaucho, cuyo chiripá chasqueaba al viento sin que su fisionomía exteriorizara placer alguno por la libertad salvaje, y apoyó la rodilla sobre el cuero lanudo del recado, para sentir más presentes los movimientos del caballo bajo cuyos cascos la tierra huía mareadora. Oyeron de atrás aproximarse un galope. Alguien los alcanzaba, y los caballos tranquearon, como obedeciendo una voluntad superior y desconocida. Buenos días. Buenos días. Llamó la atención de nuestro pueblero el flete, primorosamente operado de planta tintineante cuyos reflejos intensificaban su pelo ya lustroso de colorado sangre de toro. El hombre era un gacho en su vestir, un patricio en su porte y maneras. Con facilidad de encuentros camperos se hizo relación. Sin nombrarse, el recién llegado preguntó a Nicanor quién era y a dónde iba. Yo he sido amigo de su padre, compañero. De política también. Y prosiguió afable. Va a lo de Zeta. Es mi camino. Y lo acompañaré. Así conversaremos para acortar el galope. Es un honor que usted me hace. El peón venía a distancia, respetuosamente. Nicanor le ordenó se adelantara a anunciar su llegada y quedaron los nuevos amigos demasiado interesados en sus diálogos para pensar en el camino. El hombre averiguaba mucho y Nicanor respondía, halagado por las atenciones de que adivinaba personaje. Entonces, ¿viene a pasar una temporadita? Aquí hay campos para correr todo el día y también avestruces para ejercitar el pulso y vizcacheras para probar los paradores. ¿No? Nicanor no se atrevía a interrumpirle. El temor de parecer un pobrecillo pueblero incapaz de hazaña ecuestre alguna le impedía protestar con decisión. Yo no soy de acabacho. ¿Qué no ha de ser? Lo mismo es si me dijera que es lerdo el zaino. Presumo que es solo un mancarrón manso elegido para un maturrango como yo. Bah, ya se desengañaría si hiciéramos una partidita. En sus ojos claros brillaban todas las malicias gauchas. Una partidita corta aunque sea, insistía, como hasta aquel albardón a la derecha de la vizcachera que blanquea. Dos cerradas cuanto más, ¿eh? Nicanor, no sabiendo ya cómo negarse, objetó mientras el deseo de ganar le golpeaba en las arterias. Como quiera entonces, pero estoy, desde ahora, seguro de que el colorado me va a cortar a la luz. El semblante de su interlocutor había adquirido un singular poder de brillo. Las facciones parecían nítidas y los ojos reían en la promesa de un intenso placer de chico travieso. Bueno, cuando diga vamos, ahora, atraquese pie con pie, así, galopemos a la par hasta la voz del mando. Se achicaban los caballos sobre sus garrones temblorosos de empuje. Veinte metros irían golpeando rodilla con rodilla sujetando las monturas que roncaban de impaciencia. Bueno, ahora, ¡vamos! ¡Vamos! Y el tropel de la carrera repiqueteó como agudo redoble de tambor. Tras los desacomodadores sacudones de la partida corrían para par. Los vasos crepitaban o se ensordecían en las variaciones de la cancha. Redondeles de barro seco saltaban como pedradas de monte de los vasos. Nicanor animaba al zaino y parecía ganar terreno cuando el peso del colorado le chocó con vigor inexplicable. Pensó en una desbocada pero al mismo tiempo sin lógica alguna su caballo con un quejido y la cabeza abrazada entre las manos corcoveó furiosamente. Se defendió como pudo sus dedos al azar arrancaban mechones del cojinillo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La bizcachera! le gritaron en una risotada. Toda noción precisa desapareció para Nicanor. La tierra se le vino encima vio un pedazo de cielo la mole del caballo que amenazó a aplastarle e inseguro aún se levantó con un pesado dolor en las espaldas. Volvió a subir a lo lejos por un bañado corría el compañero de hoy y un Homero cantaba o alguien reía. Cuando llegó a destino el atolondramiento había cesado casi sin contestar a la efervescente recepción contó su aventura. Carlos, su amigo, le interlocó al fin. ¿Cómo era el hombre? ¿Alto? ¿Rubio? ¿Muy vemozo? ¿De ojos claros y sonriente como dama? Sí, sí, contestaba Nicanor viendo a su hombre. Ya sé quién es. ¿Quién? preguntó el mozo con secreta idea de venganza. Don Juan Manuel. Fin. Polítiquería, un cuento de Ricardo Guitaldes. Los situacionistas daban gran fiesta, carne con cuero, taba y beberaje a discreción, visto la proximidad de las elecciones. los opositores. En cambio, los opositores, carecían de tal derecho y con pretexto de evitar jugadas prohibidas por la ley, las autoridades obstaculizaban todo propósito de reunión. En un boliche, a orillas del pueblo, se juntaron desde las once los apurados en retomar el buche. Los principales dijeron algunas palabras hostiles contra la canalla opositora. Cantó un payador versos laudativos para el cabeza del partido. Se jugó a la taba para mal de muchos y se bebió a perder aliento en los gruesos vasos turbios salpicados de burbujas cuya efervescencia se detuviera en el enfriamiento del vidrio. Con la luz diurna fue la alegría ingenua. Ya habían cruzado como tajeantes relámpagos de bravuconería algunos con atos de riña entre la gente mala. Pero todo hasta entonces fue solo pasajera alarma. ¿Cómo podría seguir así la calma? Estaba Atanasio Sosa cargado de dos muertes y muchos hechos de sangre. Camilo Cano mal pegador temido por la crueldad visible en sus pupilas sin mirada. Encarnación Romero estrepitoso de provocaciones y sobre todo Reginaldo Britos el bravo negro Britos siempre dispuesto a pelear inútil de bebida pero infolteable resistente a las puñaladas como una bolsa de calador. ¿El negro Britos? Ni preguntarse qué sortilegio podía mantenerlo en pie malgrado el centenar de mortales cicatrices que hacían de su pellejo un entrevero de surcos claros e irregulares. contra él se ensayaban los novicios contando con la inseguridad de sus arremetidas pesadas de ebriedad tambaleante que le convertían en blanco seguro. pobre negro Britos Britos ya estaba ebrio y no salvaría de alguna funesta reyerta. Yo le hablé para distraerlo de caballos arreos trenzados opacos lejanos y él me escuchaba con visible esfuerzo en sus cejas caídas hacia el rincón exterior de sus ojos como doloroso subrayado de su frente esteñida por el lauro de un gran tajo de cuando en vez comentaba con jocosa irrupción bisdicires mientras parecía abstraerse en previsiones de un hecho venidero a nuestra espalda remolineó la gente y se alzaron las voces Atanasio Sosa hinchadas las narices de una repentina furia inexplicada parecía contestar una agresión que en realidad no existía me van a asustar negros grandotes porque se dicen duros donde encuentran blanduras columbré la alusión parado muy cerca en la rueda abierta en torno al malevo vi a mi peón segundo sombra mirando con ojos que fingían sorpresa él era sin duda el desafiado y me apresuré olvidado de britos a intervenir impidiendo un cercano desenlace a palos se soban las huascas duras decía Sosa don segundo era hombre tranquilo haciéndose el desentendido ascendía fingiendo admiración a la pucha yo siempre dije que usted era hombre malo pero seré curioso usted maniar a la gente primero los que se atrevieron a reír lo hicieron a pasto Sosa en el fondo temeroso ante don segundo agregaba no si yo sé por quién lo digo cómo fue no sé decirlo pero Sosa y britos se encontraban de pie para cara a cara mirándose a voltearse Sosa sacó un revólver britos resbaló un pequeño cuchillo de su vaina el vacío se hizo a su alrededor por miedo a las palas y oh triste idea de borracho britos tomó del respaldo una silla apuntando las cuatro patas hacia su enemigo pretendiendo escudarse con la esterilla mientras avanzaba buscando un cuerpo a cuerpo y se consumó en unos minutos de asombrada inmovilidad general la inmunda cobardía Sosa le enterraba sus plomos en el vientre britos avanzaba en zigzag parado en seco a cada choque de los proyectiles pero sin caer chapelando en su sangre chorreante hasta la extinción de su vigor quedando atravesado sobre su silla caída de pie por milagro como una rescarneada hubo alboroto vinieron las autoridades y un médico que revisó al caído tras prólijo examen dijo este se muere britos abrió los ojos sonrió y la pronunciación entorpecida de la alcohol y agonía respondió con lento enojo 10 a 1 a que no pero no hubo más dada la gravedad de cada boquete que le perforaba el cuerpo le dijeron moribundo y se moría entonces las autoridades se miraron con un mismo pensamiento si este desaparecía sin remedio habría que salvar al otro haciendo recaer en el proceso todas las culpas sobre britos así fue pero oh inverosímil brujería britos no quería morir y no murió de modo que al encontrarse a plomos sobre sus piernas todavía débiles fue a pagar con dos años de cárcel los balazos que Sosa le pegara nunca olvidé esta infamia a la cual había asistido para mayor crecimiento de odio que profesé siempre por los caudillejos caudillejos rufianescos de nuestros logreros métodos políticos pasaron los dos años sin paliar mi enojón y mi piedad por britos cuando una tarde salieron del pueblo en dirección a la estancia mientras cruzaba frente al boliche de las palomas vi a un ebrio tacón en mano haciéndose chispear las baldosas a grandes rayones no hay bala que le dé entre al negro britos ni cuchillo que le alcance al alma nadie respondía del interior a los desafíos britos recién librado de la cárcel seguía rayando las baldosas convidando a todos para la pelea Dios te ayude hermano fin alcohólica un cuento de Ricardo guiraldes muy duro un borracho sale de cualquier esquina flamea cualquier viento y se va a cualquier parte qué vergüenza un montón de cosas deliciosamente incomprensibles farrean en su cerebro caldera genial por cierto y monólogo en versos modernistas el viento viene el viento va si se detiene casualidad hace cuatro pasos a la derecha contra su voluntad y la pared echa como una ancla su mirada para afirmarse a la realidad se da cuenta de que hay mucha neblina y que los faroles deben estar a bordo una mujer pasa a su lado le mira y se burla el borracho reúne las partículas flotantes de su voluntad no estoy tan mamado como para no romperte la crisma camina diez metros para hacer cinco y celebra esta aventura inesperada mujer mujer son indudablemente una gran cosa poderlas poseer todas es una racha de amor que me envuelve en su calor pucha si fuera un suertudo de esos y engañar a las muchachas lindas tontas vivarachas con el goce y el provecho de dejar algo deshecho tropieza con otra mujer no es la misma es otra mujer pues esta va llevando o es llevada por un perrito un vil perrito de esos chiquitos el borracho se recuesta en ella y canta como puede sobre el aire de la marsellesa ser rico mi dios ser rico y ser dos vilmente se traban en diálogo mercantil pero como el hombre no posee más riqueza que su tranca piensa el sol y la luna no tienen fortuna y van por los cielos sin tantos desvelos a la verdad ¿quiénes son ellos para ansiar más que aquellas altezas? la mujer se ha borrado por completo el borracho mira las casas balancearse inexplicablemente y se esfuerza en detenerse ese movimiento mareante hay que mirar fijo muy fijo inútil el periodo del chancho no admite dilaciones y hay que ejecutarse estomacalmente contra la primera vidriera esa de enfrente con globos de color o la bótica pucha que tranca que pedazo tranca tenés hermano y sus pasos sin control lo voltean contra un farol fin hilf 11 2 2 2 2 3 10 10 12